En un vídeo que circula en redes sociales ha desatado muchos comentarios negativos hacia el gobernador del estado de nuevo. León Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, ello después de responderle de manera desinteresada a una mujer que solicitaba ayuda para un adulto mayor, mujer le pide ayuda para anciano. Este acto ocurrió en el Palacio de Gobierno de Nuevo León. En donde se logra apreciar en el vídeo cómo es abordado por la mujer para hacerle la petición de un aparato para una persona que no puede hablar. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO. Ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor grande, que no puede hablar, me escribió y... Me dijo, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. Al que vi fue al señor. Azael Sepúlveda y le dije apóyelo por favor, comenta la mujer, ¿por qué no se lo compras tú? dice el bronco. Al finalizar la mujer, el bronco, contesta, ¿y luego, por qué no lo apoyaste tú? Cuando la mujer va a... responder, el gobernador la detiene y responde, con esa cadenita le compras esa madre, alejándose de esta... Esta acción ha... desatado muchos comentarios negativos en redes sociales ante el desinterés presentado por el gobernador de Nuevo León, quien se ganó. Cuenta de YouTube, el mandatario publicó un video aclarando la situación, en la cual le explica que todo fue una broma. Y el señor que pide el aparato siempre ha sido atenido desde 2015. Yo me llevo así con la... Señora, no tengo nada contra ella, no lo hice con el afán de agredir a alguien. No lo malinterpreten. No lo malinterpreten.